En Guatemala hay una falta de ciencia y tecnología y nosotros siempre pensamos que hay problemas que son mucho más al día, como la desnutrición, la falta de educación, pero esos son problemas que se van a resolver a través de la ciencia y la tecnología. Entonces el gobierno y entidades privadas, porque va de los dos lados, puedan invertir en la ciencia y la tecnología nos puede llevar a tener un país en el cual podemos vivir bien y podemos resolver esos problemas que tiene el país a través de la ciencia y la tecnología. Entonces la ciencia y la tecnología es un medio, es un medio para atraer inversión, porque si creamos nuevas empresas, si creamos patentes, si creamos todo eso, creamos trabajo. Entonces invertir en ciencia y tecnología no es un gasto, es una inversión y para el gobierno como para entidades privadas puede traer muchos beneficios. El CINCIT es el brazo del gobierno que se encarga de la ciencia y la tecnología en Guatemala y me parece que ellos tienen un papel importante, importante porque la gente del Ejecutivo, del Legislativo no necesariamente tienen como prioridad la ciencia y la tecnología, entonces el objetivo del CINCIT es traer eso a la mesa de los políticos. El CINCIT como institución del gobierno que se encarga de promover esto para la toma de decisiones me parece que tiene un papel muy importante, como por ejemplo Converciencia. Nosotros estamos en eso, estamos tratando de promover la inclusión de la ciencia y la tecnología en la agenda nacional, vamos a tener una reunión con el diputado encargado de la ciencia y la tecnología en el congreso y ahí nosotros vamos a intentar promover la ciencia y la tecnología y que se tenga más inversión. Entonces pienso que eventos como Converciencia que ayudan también a la promoción, a divulgar en los niños, a divulgar en las universidades la ciencia y la tecnología, pienso que juegan un papel muy importante para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por ende el desarrollo del país. Trabajo en el área de satélites y en el área de ingeniería aeroespacial y nuestra área es un área muy, muy... que la gente piensa que es algo de primer mundo, que los países desarrollados, Estados Unidos, ellos invierten porque tienen mucho dinero y pueden gastar. No. Europa tiene estadísticas de cuánto dinero se invierte en el espacio, en la industria aeroespacial y cuánto ese dinero se genera, cuánto esa inversión genera en el país, cuánta riqueza genera. Cosas muy simples y lógicas que la gente no piensa mucho es, por ejemplo, el GPS. El GPS es una constelación de satélites, de 32 satélites, que se conectan al teléfono. 12 satélites se conectan en un momento para darle su posición. Entonces, para que eso pudiera pasar, alguien tuvo que invertir en tecnología satelital. Ahora nosotros tenemos los beneficios de eso porque Estados Unidos y Europa financiaron eso. Pero si nosotros vemos problemas más puntuales para nuestro país, por ejemplo, las erupciones, los deslaves y todo eso, los desastres naturales, hay satélites que están en el espacio ahora, específicamente monitoreando eso. Específicamente monitoreando estos satélites, ven la cantidad de lluvia que ha caído, la humedad del agua y después calculan de acuerdo a la pendiente de un lugar, la pendiente de una montaña, por ejemplo. Después calculan cómo podría, si podría, si hay un riesgo de un deslave. Entonces son, no solo es en que la gente vaya al espacio, todas esas tecnologías del espacio se pueden aplicar a Guatemala y a problemas en Guatemala. En la agricultura es otro grande, grande área en el que podríamos aplicar muchos conceptos y muchas tecnologías espaciales, también satelitales, ¿verdad? Para el monitoreo de los cultivos, para tener una mayor producción, todo eso puede ser ayudado por tecnologías espaciales. ¿Cuál es el aporte de Converciencia? Entonces, Converciencia como un foro para la discusión de la ciencia y la tecnología, pienso que traer a guatemaltecos y juntarlos con científicos que están viviendo aquí, ayuda a la creación de vínculos entre centros de investigación de diferentes países, a la creación de investigación conjunta entre empresas europeas, estadounidenses o de otros países con centros de investigación aquí en Guatemala. Eso es uno de los principales beneficios. Otro es que nosotros intentamos promover una política una política de ciencia y tecnología. Entonces, promoviendo a estos científicos que están aquí, promovemos la ciencia y la tecnología también. Y un tercer punto que también es importante es que algunos de nosotros vamos a ir al interior del país a promover la ciencia y la tecnología en escuelas. Entonces, vamos a estar incentivando a los patrojos a que estudien y a que se superen y a que mejoren y a que todos trabajemos para el bien del país con nuestros conocimientos en nuestras áreas.